San Hilario, potencia divina, San Hilario, en el nombre de Dios, San Hilario, potencia divina, San Hilario, comisión árabe, San Hilario, potencia divina, San Hilario, comisión africana, San Hilario, potencia divina, San Hilario. Y en coronación, y en coronación bajan los seres Y en coronación, y en coronación bajan los seres Con la bendición de todos los coronaministas estamos listos ya Para nuestra coronación espiritual para una hija de hoy Que la bendición de esa santa nos acompañe en esta gran obra espiritual Que tendremos a cabo el día de hoy para su hija Y para todos ustedes como siempre deseándoles lo mejor de lo mejor Mucha luz y progreso para sus cuadros espirituales Pero sobre todo mucha prosperidad y mucha, mucha salud Y en coronación, y en coronación bajan los seres Y en coronación, y en coronación bajan los seres